Muchos, muchos humanos de la tercera edad en nuestro país y es bonito también que el arte sea parte de este apoyo hacia la tercera edad. Perfecto, pues vamos a continuar, espero que se motilen y bueno, como todos sabemos, hay que apoyar, nuevamente lo repito, a nuestra generación pasada que es la tercera edad y que son maravillosos y nos enseñan más bien, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!